Que vergüenza, que vergüenza Y Fargan con los ojitos lo va a ver Mira que gafas tiene A los Harry Potter, eh Harry Potter Venga, que queremos actividad Queremos tirar del carro Queremos ganar Porque si no, que es esto Que es esto, a ti yo te detesto Que vergüenza, me siento Me avergüenza Me avergoña Me voy a tener que pedir algo de merendar Porque esto ya ¿Unos saladitos? Es que no puedo pedir saladitos, tío Los saladitos solo se pueden pedir De un día para otro, por lo visto Y pierde la gracia ¿No? ¿Hay una manera de pedir? No, no hay manera Sí, te lo prometo No hay manera de pedir Te lo juro Por Minet y Ginebra, que son mis gatitas Sí, claro, y por la copa Te lo juro Te lo juro que hay manera Te lo prometo Bueno, dime cómo ¿Ah? ¿No? ¿Se supone que no hay manera, no? Aparta, bueno Claro, si no me lo dices Pues es que no hay manera No, disculpa Si te lo digo Díselo, díselo Perdón, Elías ¿Cómo puedo pedir saladitos? ¿Qué? No he dicho que me voy a pedir Ginebra Que aún no te lo ha dicho Espérate que te lo diga Y luego dices ¿Qué? Díselo, Elías Piensa un poco, Fargan ¿No sabes cómo, de verdad? No, no, porque la esta Donde hay saladitos Que sí que se puede Mira, métete al serpa A ver, me meto Estoy Estoy Espera A ver, que me meta yo Que no me lo sé de memoria A ver ¿Te metes al serpa? Sí Sí Y ahora Le das A Abajo Lo que quieras Que sale una lámpara del genio Ah, ahí donde se pide la droga Y ahí pones Saladitos De tal sitio Entre comillas Entre comillas ¿Y cómo lo pones? Pues, ¿dónde lo compraste tú? ¿En el Andorra 2000? Sí Pues pon Bandeja de saladitos Andorra 2000 Pues ya ha pasado tiempo Estamos en el 2022 ¿Tú? Se llama Creo que se llama Delicias Saladas Pues Delicias Saladas Del Andorra 2000 Andorra Le das a siguiente Creo que se llama Delicias Saladas Y luego te lo traen Y te callas la boquita Por haber dicho que no se podía ¡Yos! ¡Toma! ¡Y tú callao! ¿Has visto, Fargan? De nada, Toto Voy a ver cómo se llaman Y ahí también es donde puedes pedir Mini Delicias Saladas Y la próxima vez Te piso el cuello ese que me llevas ¡Toma! ¿Me has oído? ¡Dale! Lo voy a pedir ¡Dale! 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 ¡Como sea mentira! ¿Ya verás? De hecho, literalmente con eso Te pueden traer lo que quieras No, lo que quieras Lo que quieras Sí, lo que quieras Literalmente hablando ¿Una pistola? Créeme Yo pedí un kilo de caca Y me lo trajeron ¡Oh! ¡Qué rico! Pues pensaba que también Además se lo llevé Te lo llevé yo, ¿verdad? Me acuerdo ¿Sí? Fuiste tú el delivery Tío, he quitado del medio ¡Quita, bicho! En una bolsa con fuego Nada, ¿eh? Pedazo de crack Yo una vez hice eso Y me timaron, ¿eh? Aquí en España No Me hicieron el timo de la estampita Son ocho, ¿no? Bueno, de hecho ya estamos Lasificados, creo, ¿no? ¿Ángel? Sí, ya solo quedamos cuatro Solo quedamos cuatro En el Sabanakel de... ¡Yahí! ¡Yohú! ¡Yahí! 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 ¡Yohú! El yo-ho picón, ¿eh? Yo-ho picón ¿Cuánto? Yo-ho ¡Lo he pedido, eh! ¿Quién quiere subir? Oh, yo-ho picón ¿Pero queda alguno? Mira, Elia, le ha cogido un gusto yo, ¿eh? ¿Pero si solo quedo yo? Ha ganado Elia, le ha ganado ahí ¡Ha tensado! El gusto de estar ahí encima Creo que te tarda... Bueno, depende, ¿eh? Entre una hora y dos Pero yo creo que una hora te tardará ¿Dos horas? ¿Me has oído, rata de dos patas? Sí, lo estoy pidiendo ¿Cómo te puede tardar dos horas? ¡DOS HORAS! No, depende, yo creo que no Siendo lo de la Andorra 2000, yo creo que te lo traen Es que con eso puedes pedir lo que quieras, literalmente O sea, en plan... Yo qué sé Quiero que me traigas un donut de la gasolina Y te lo traen de ahí, concretamente ¿Sabes? Fargan, pide algo raro Como cuando hacías el programa de la televisión y decías Pedías algo rarísimo Me voy a pedir algo raro Pedías... Lo tuyo lo tuve que pedir así Fargan Ah, vale, vale, vale Porque no se podía de la otra manera Vale, vale Lo he pedido, lo he pedido A ver qué me dicen Ahora te llevo un mensaje y me dice Que te jodan Sería increíble Que para dar un mensaje y me diga Va, va si lo compras Que te jodan, muévete Va si lo compras tú Camina Qué asco, tío Nunca me sale esto, tío No entiendo por qué, tío Hostia Yo prefiero hacerlo bien esto Vamos a asegurar ¡Ostras! Qué vergüenza En qué momento Qué vergüenza Adiós Pero si estoy al revés ¡Que viene la lava! Quita, cabezú No me lo puedo creer No me lo puedo creer, de verdad Soy del cabezón Tío, tú Esto es un vacile Esto es un vacile Esto es un vacile Cuidado que son mucho de basiletas Son muy basiletas Me he chocado todo el rato Con un notas Y me he caído por la finura Quita, niño Estoy alucinando Qué finito la finura Por la finura Por el niño El niño cabezón Pendejo, chismoso Quita, niño Yo creo que era un niño repelente El que me ha tirado Puede ser, eh Por detrás, Elias Parece que Llevas el peinado del monje Calvo Por arriba Yo ya, eh Soy el primero en llegar Soy el primero en llegar Si queréis tirar a la gente Hostia, hay uno antes que yo Gafado Ha llegado a uno antes que yo Ha entrado como un bus Ha llegado Misil de raid, eh Perdido a Fargan No puedes Son sin cristal Vale, me quedo en el otro No hay ventilador No hay ventilador Si tiráis a la fella He tirado a uno, chicos Es final He tirado a uno Si, si tiráis suficientes Es final Lo único que es claro No podemos saber Si el que ha entrado Es de otro equipo Aparte del que entre, ¿sabes? Claro Voy a tirar al ángel Están entrando dos Están entrando dos ya Están entrando dos Ya no he entrado He tirado otro Yo me elimino Yo me elimino Espero que no entre Ay, no Entró otro justo Y van dos más Tres, cuatro más Ya son cuatro equipos Al, ala Cinco ya Al, ala La pregunta, tú ¿Qué está pasando? Que lástima, Ica, eh Ay, me han escrito del Serpa ¿Qué te han dicho? Levanta el culo de la silla Y vea por ello ¿Te han dicho el tiempo estimado? ¡Opa, propina! ¿Te han dicho el tiempo estimado? Entre 45 minutos Y 50 minutos Sí, una Ah, bueno, está bien No, yo lo quería ahora ya Yo lo quiero ya Madre mía Que te tenga que enseñar yo eso A Fargan Increíble, muy bien Muy bien ¿Cómo se nota que comes Demasiado? Sí, yo estoy gordito ¿Qué pasa? No comes fibra Tú le has estado muy guapo, tío Fibra óptica Gracias, tío Nada, tío Vale, chavales La más caladora Aquí puede ser final, eh Después Vamos Si tiramos a todos Si tiramos a todos Ganamos ¿Sabes cuáles son los zumos estos? Es que no son zumos como tal Son como smoothies raros del Starbucks ¿Sabes cuáles? Smoothies ¿Sí? Pues me daba pereza ir y me lo pedí ¿Cómo me lo podría pedir? Bueno, describerselo al Serpa A lo mejor le sabe No, no, claro Fue así que descubrí eso Dale una descripción Bueno, es que, bueno, he muerto Lamentable Uy Lamentable actuación por mi parte La mía no está siendo muy gloriosa tampoco No, no, pero que yo estoy eliminado ya No pasa nada Si tú te caes El equipo aguanta por ti Ángel ¡Aguante equipo! Nada, estamos todos de booty ¡Salta, Fargan! Buenísima Eso es Como ha usado tu cuello, eh Para impulsarse Sí, sí ¡No! Me ha tirado Es que es menudo, tú Me tira el cabezudo, tío ¡Aparta! Voy a fallar, tío Qué fallito Qué fallito Qué fallito Bueno, ¿habías hecho el protip? Y te has bajado ¿Quién? ¿Tú? No, no, no me ha salido Ah, no Pues en la cámara esta parecido que sí No, voy muy lento Hostia, no se pasa esto, eh Estoy flipando, tío Ahora, ahora ¡Ahí! ¡Pero tío, qué asco! Tiradlo, tiradlo, tiradlo No he tirado a nadie A ver si el Godzilla tira Bueno, Godzilla No soy un Godzilla ¡Uy, elefante! ¡Qué guapo! Hostia, aquí viene Pilar Me ha encantado Qué guapo el elefante, tú Hostia Es pro tip, no te preocupes Es pro mierda Ha caído muy poco Estoy tirando, estoy tirando a muchos Buenísima, buenísima Pero ten cuidado que te sube ya, eh, Fargan Da igual, pero habéis que le ha significado, ¿no? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Le ha caído una bola de arriba, tú Pero ¿cómo ha caído esa bola? Esa bola está muy loca ¿No se eliminan? ¿Puede ser? No, 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 no Aunque entrase este ahí fuera el cuarto Entramos A ver, por favor, ¿quieres entrar, Niño Cebolla? ¿Quieres entrar, Niño Cebolla, que no hay nadie? A ver, Niño Dildo, por favor A ver, se le pase el tiempo, por favor Ay, de verdad ¡Qué pesado! Una pelota, en plan Inciana John, me ha venido, eh Ah, mira, pues están yendo a por ello, eh Están yendo a por ello, eh Han ido a recoger el pedido, eh Cuídate, le he dicho ¿Cómo te vas a poner, Fargan? ¿Cuántos has pedido? ¿Cuántos vienen? Pues como 20 No sé cuántos vienen en la bandeja ¿18? ¿20? Ah, pero sabéis que hay una grande, ¿no? A ver, le he pidido la... La de 12, creo que son o algo así Sí Y una de croissanes también, que están muy ricos Salados ¿Esos son los que llevan queso y jamón por dentro? Sí ¡Vamos, final! Chicos, tenemos que ganar, lo podemos conseguir Festival selvático Festival de estivaleros, de saltos Salta, salta, salta ¿Por qué me han costado? ¿Por qué me han costado? Con ventilador, eh No vale... No vale no perder O sea... No vale no ganar Con ventilador, chicos, eh ¿Y si aprendes a hablar? ¿Y si aprendes tú algo, en general? ¿Y si aprendes tú de algo? ¿Dinero, dinero, 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 dinero? Mmm... Así que eso es lo que piensas, solo Falta un poco de haciendo en tu frase Aquí no ha caído ya No ha caído ya Tranquilos No, tío, se me nos lía Se me nos lía Quita, agarra a tu madre No sé ni cómo me he salvado de esta Pero vamos Tiene la trompa bien rígida, eh He tirado uno El nota es este He tirado uno, eh El elefante, de un botrónico Increíble No, oh, Ángel Otro ha caído, otro ha caído aquí Maravilloso, agarra a lo largo Voy a agarrar, voy a agarrar, chico Maravilloso, estupitazo Maravilloso Frenesí ¿He tirado otro? No, no le he tirado No, no se ha caído Vale, se cae otro Me queda uno conmigo Viene ventilador Vale, ventilador Hijo de la grandísima, tío Mira que le voy a agarrar yo Y va a agarrarle yo Hay que agarrarle, hay que agarrarle, chicos Le he agarrado y me he caído Le he agarrado, pero él también, eh No, estamos hundidos Hostia Tienes que agarrarlo Queda uno en el otro lado Vale, buenísima Se cae, se cae, se cae Se cae el otro Aguanta Vamos, Eleas Buenísima, vamos Buenísima Buenísima Concha tu mae Buenísima No mames, pinche pendejo Sí, señor Ay, 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 que me caigo Qué espectáculo Buenísima Buenísima Buenísima